Vamos todos por el cambio. Todos por el cambio. Rojas, alcalde. El candidato al consejo de Buga, Jonedo Arroldán Hernández, además de socializar su propuesta de llegar a la Corporación de la Ciudad Señora, también realizó el ejercicio pedagógico electoral de cómo votar este domingo 27 de octubre. Para este dirigente social y deportivo, las elecciones que se avecinan pueden marcar un rumbo diferente para todos en la Ciudad Señora. Por eso envió este mensaje. Que nos unamos en un solo propósito, de estructurar una ciudad con nuevos liderazgos políticos. En Jonedo Arroldán y su gran equipo de trabajo representamos la posibilidad de que la ciudad tenga una nueva administración, nuevos liderazgos que seguramente nos van a traer nuevas oportunidades a todos. Al porta de las elecciones de este domingo 27 de octubre, donde se elegirán ediles, concejales, alcaldes, diputados y gobernadores, está en la invitación del abogado y administrador de empresas, quien espera que la comunidad le dé su respaldo en las urnas. Estamos a 24 horas de decidir el destino político de la ciudad. La invitación es a que votemos por el partido de la U13, Jonedo Arroldán, por un docente, por un profesional del derecho, de la administración, un profesional que ha trabajado por el deporte, la invitación es esa. En las reuniones de familias y amigos, Jon Edward U13 en el tarjetón, así hizo el ejercicio pedagógico con quienes lo escucharon noche tras noche en Guadalajara de Buga. Es muy importante porque se pueden presentar inconvenientes a la hora de marcar. Tenemos que revisar que la tarjeta electoral diga al Consejo Municipal. Tiene un color allí como rosado, que diga Consejo. Inmediatamente buscamos dentro de las diferentes columnas. Allí está el partido de la U y vamos a desplazarnos a buscar el número 13, el número de la suerte, el número de las oportunidades. La invitación es a que la comunidad masivamente salga a apoyarnos. De esta forma, el candidato del partido de la U número 13 en el tarjetón, Roldán Hernández, socializó y compartió con los habitantes de Guadalajara de Buga, tanto de la zona urbana como rural, sus propósitos y metas de realizar en la Corporación Consejo Municipal de ser elegido este domingo 27 de octubre con su proyecto Somos la Diferencia, Primero Buga. Uy, Lianur Tadolo Aiza, CNS Noticias, Buga.